Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en un mercado de forex para enseñarles cómo funciona esta estrategia. Algunas personas utilizan este indicador de diversas formas y yo simplemente lo voy a enseñar a utilizar a corto plazo. Primero tenemos que instalarlo. Vamos a ir a carpeta, abrir carpeta de datos. Luego a MQL4 y a indicadores y vamos a estarlo pegando aquí. Luego después reiniciamos el MetaTrader 4 y nos vamos aquí y lo abrimos aquí en esta parte de acá. Luego se nos abrirá este indicador y lo vamos a dejar tal y como está aquí en esta configuración. Los colores también. Luego vamos a instalar aquí en este punto una EMA para acompañar este indicador para crear esta estrategia y la vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a colocar de 200 periodos exponencial y listo. Ya la tenemos aquí. La tenemos. La vamos a dejar de esta manera. Luego aquí tenemos el estocrástico. Vamos a colocarlo de 20 periodos. Y tenemos acá el estocrástico que nos va a ayudar a confirmar en una tendencia. Lo que vamos a hacer simplemente es acasar las tendencias. Una vez que estemos en una tendencia bajista o en una tendencia alcista nosotros lo que vamos a hacer es operar a favor de la tendencia. Una vez que haga un rompimiento que veamos que hay un rompimiento tenemos acá en este punto que fue el rompimiento de la tendencia en donde el mercado rompió este rango que había aquí y empezamos una tendencia bajista. Una vez que inicie una tendencia bajista nosotros vamos a estar entrando. Cuando entramos vamos a poner un poco más grande vamos a decir como es que vamos a entrar y que lo quitamos vamos a estar entrando cuando nos esté señalando en estas velas ACE cuando nos esté señalando el color de las velas rojo bajista vamos a estar entrando cuando tengamos una vela bajista completa por debajo en este caso en este punto. Aquí estaríamos entrando luego estaríamos entrando en este punto y luego estaríamos entrando acá en este punto. ¿Vale? Y ahí vamos a tomar las ganancias según cada persona cada uno de nosotros puede tomar las ganancias de acuerdo al profit que esté manejando. Así que simplemente esperamos un rompimiento y una tendencia bajista para estar entrando cada vez que haya un retroceso y continúe la tendencia y nos dé una vela blanca como esta nosotros vamos a estar entrando. Así que aquí en este punto nosotros entraríamos. Luego entraríamos aquí cuando ya toca el indicador toca las velas rojas y aquí continúa nosotros continuamos aquí con lo que es la tendencia. Vamos a ver aquí bueno continuamos acá con lo que es la tendencia aquí en este punto volveríamos a entrar y continuaríamos la tendencia. ¿Vale? Ahora ¿qué haríamos en una tendencia al cista? ¿Cómo sabremos nosotros que tenemos una tendencia al cista? Cuando el indicador este de velas ace esté por encima de la EMA amarilla estaríamos en una tendencia al cista. ¿Cómo vamos a tomar las entradas? Esto es algo muy sencillo simplemente vamos a estar podemos ayudarnos con el estocrástico cuando esté en sobre de compra aquí en estos puntos nosotros confirmamos aquí y podemos estar entrando. Aquí está por encima a partir de este punto el mercado está por encima de la EMA de 200 periodos exponencial y el indicador nos va a decir en qué momento vamos nosotros a entrar. Vamos a estar entrando lo que vamos a hacer es que vamos a estar entrando una vez esté una vela por encima completa por encima de este indicador. Aquí sería la entrada. Luego esperamos el retroceso y aquí también confirmamos con la sobre compra aquí que nos da una entrada en la parte de abajo. Acá sí que alcanza a tocar la línea pero no la tocó pero al fin del caso aquí estamos una tendencia al cista. Vamos a estar entrando en la segunda vela que sería esta que está sumamente por encima del indicador. Siempre vamos a entrar aquí por encima del indicador una vela al cista. Aquí hubo un retroceso luego después el mercado alcanzó a subir luego bajó con una blanca y luego aquí nos dio una vela mediana al cista. Aquí es donde nosotros vamos a tomar las entradas. Luego aquí vamos a hacer lo mismo en una tendencia al cista vamos a entrar en esta velita. Eso quiere decir que vamos a estar entrando aquí en este punto y aquí vamos a estar entrando también aquí en este punto. Esta es la entrada. Cuando ya estamos en color azul el color que nos marca una señal al cista y que la vela esté por encima así como acá que estas dos tres velas están por encima aquí es el punto de entrada y así sucesivamente. En cambio en una tendencia bajista es todo lo contrario. tenemos acá en una tendencia bajista tenemos acá otra situación. Vamos a estar entrando cuando ya veamos que ya rompió la EMA de 200 periodos está por debajo el indicador de las velas H está por debajo lo que vamos a hacer es que cada vez que esté nos dé una señal bajista de rojo velas rojitas aquí están las velas rojitas que se están poniendo más grandes nosotros vamos a entrar en la segunda vela bajista que es la blanca aquí tenemos las velas blancas como velas bajistas las velas rojas como velas alcistas que son los retrocesos ahora aquí que vamos a hacer cuando ya nos dé esta señal de tenemos tres velas rojas y que están poniéndose más grandes nosotros entramos aquí en la vela en esta vela que es la vela de entrada que es la vela de entrada aquí en esta vela blanca aquí estamos nosotros entramos o entramos en esta que esta también es una vela totalmente bajista luego esperamos que el mercado retroceda aquí podemos nosotros haber cerrado nuestra operativa esperamos que retroceda y cuando esté tocando el indicador ACE o estas velas que aparecen acá y nos aparezca una blanca vamos a estar nuevamente entrando aquí estuvo por encima nos marcó azul nosotros teníamos que estar esperando una señal bajista la señal bajista es cuando empiezan aquí a salir las velas ACE rojas ahora entramos aquí o entramos aquí y aquí apenas tocó y se regresó con una vela bajista vamos a estar entrando aquí aquí también ya vamos a estar entrando acá así funciona esta estrategia a la baja muy sencilla también se está utilizando esta estrategia y este indicador esto está dando muy buenas ganancias en muchos traders porque ellos la utilizan de la siguiente forma cuando el mercado inicia por debajo de las EMAS en una tendencia bajista ellos toman la operativa a la baja y lo mismo a la alza ellos están tomando operativas a la alza cuando el mercado sube por encima en una tendencia alcista como aquí nosotros tuvimos aquí como nosotros habíamos mostrado acá una tendencia alcista cuando ya las velas están por encima salen sobresalen ahí el trader empieza a entrar vale aquí tenemos unas operativas simplemente hemos estado tomando posiciones en este punto cerrando por aquí entrando nuevamente por aquí cuando ya entra por debajo del indicador ACE entramos cuando ya entra por debajo entramos y aquí volvemos a entrar en este punto este indicador nos da la entrada nos da una señal por debajo ya cuando ya ha consolidado aquí el mercado entonces hay una los institucionales entran en venta entonces nosotros aprovechamos y lo que hacemos es que también entramos en venta con los traders profesionales institucionales así que vamos a estar entrando por aquí en este punto aquí tomamos unas ganancias esperamos un retroceso y aquí volvemos nosotros a entrar eso quiere decir que nosotros estaríamos entrando en este rango de aquí que fue roto aquí nosotros estaríamos entrando es la misma situación aquí nosotros en estas velas estaríamos entrando y tenemos una señal roja de las velas y por acá estamos nosotros cerrando aquí yo volví a entrar en este punto y vamos a esperar que el mercado continúe a la baja aquí tenemos un mercado bajista del JPY del YEN del YEN parece que el YEN ha estado subiendo de precio entonces tenemos unas grandes oportunidades para nosotros operar y aumentar nuestra cuenta aquí en este punto vemos como aquí nos da una entrada aquí nos da otra entrada y aquí nos da otra entrada y aquí nos da una entrada cada vez que el mercado continúe la tendencia la señal de continuidad de tendencia es que el mercado baja por debajo de estas velas rojas esa es la señal de continuidad así que él hace un retroceso pero vuelve a entrar el mercado vuelve a entrar por debajo de estas velas ahí nosotros vamos a entrar cuando ya el mercado sobresale y entra nuevamente por debajo de las velas rojas esa es la señal de entrada me parece muy fácil esta estrategia este sistema de trading manualmente en la descripción del video también tenemos algunos robots algunos robots para operar con robots profesionales usted podría elegir entre cuatro robots que hay cuál sería el más apropiado para que usted pueda operar si no quiere operar manualmente y si quiere operar manualmente simplemente en nuestro canal puede escoger una estrategia que te convenga que tú creas conveniente y nosotros se la enviamos ¿vale? aquí tenemos también el rompimiento de una tendencia y aquí podríamos nosotros estar generando a diario de 500 a 1000 dólares con una buena cuenta de 500 dólares o de 1000 dólares podríamos estar nosotros aquí entrando en una operativa a 2 dólares a partir de que da la señal roja nos da la señal roja aquí en este punto aquí nos dio la señal roja vamos a marcarla aquí nos dio otra vez la señal roja para nosotros estar entrando en estos puntos después del rompimiento de la tendencia cada vez que el mercado con esta estrategia el mercado esté tocando esté tocando la línea roja y continúe la tendencia nosotros entramos esto quiere decir que nosotros vamos a estar entrando aquí vamos a estar entrando aquí en este punto aquí cuando ya entró por debajo aquí en esta vela grande y aquí también podemos nosotros seguir entrando a la baja bien mis queridos amigos suscriptores les traía cómo funciona este indicador este indicador ACE ha sido muy mejorado es un indicador nuevo y si usted lo tiene saquele provecho porque la nueva versión esto ya viene con una señal más precisa no repinta y usted lo podría obtener a través de nosotros o donde tú quieras obtenerlo y podría este con este con esta estrategia podría combinarlo con lo que es el estocrástico o si no también utilizar la EMA de 200 periodos y cuando estemos por debajo la disciplina de esta estrategia es que cuando rompa el mercado por debajo de la EMA de 200 periodos nosotros vamos a estar entrando con la señal de este indicador eso es lo que estamos haciendo vamos a estar entrando con la señal de este indicador porque este indicador nos muestra los rompimientos bajistas o los rompimientos alcistas con el color azul vale así que sean todos muy bienvenidos a este canal muchas gracias por su atención y sigan siendo felices y sigan ganando dinero e operando a favor de la tendencia muy buenas tardes y muy buenas noches para todos